Lo que pasó fue que él no me conoció. Mi mamá y mi papá no me dejaron salir. ¿Lo más psicópatas que le han hecho a ustedes por el aterico qué? Un pilón. Avión y hielo. Vaganero andando con ella la mecedora andante. Y el helicóptero mamá. Hay tipos vaganeros, siempre tienen esos huevos como caballos, tú sabes. Entonces si yo soy un Ceci boy, yo soy un Ceci conservado. Pero tú deja que yo te den un par de besos por el aterico y un par de vainas porque la mujer es mala. A ver, las mujeres tienen que mamar el culenkin, a uno enkin. Si no maman el culenkin, yo no rapo. Tienen que mamar el culenkin. Güey, que lo que es mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar, el popicalle de telado. En esta ocasión vamos a hacer una encuesta a los hombres. Cómo enamorar a una mujer en el sexoquing, ya ustedes saben. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a preguntarle a un par de pájanas, a un par de gente. No, Bulto. ¿Cómo es su nombre? Dale Moquea. Dale Moquea. Ya ustedes saben, es un tigre, volteate, volteate para que la cámara te vea. Estamos haciendo una encuesta, amiguita, hola, y disculpa, estamos haciendo una encuesta. Cómo enamorar a una mujer en el sexoquing, ¿cuáles son los trucos? En el sexoquing. ¿En el sexoquing? ¿Tú sabes qué? Oh, bien mamándoselo. Pero los trucos, pero los trucos. Mira. En la casa callejeramente, tú sabes, Pichardo en Elbrón. No, Bulto, Pichardo en Elbrón. Yo como que te he escuchado a ti mencionado. Tú eres una leyenda de ahí. No tan leyenda, pero somos conocidos y tenemos, ya tú sabes, el nombre plantado en las paredes. Dice que mamándose, lo que enamora a una mujer. ¿Cuáles son los trucos de enamorar a una mujer en el sexoquing? Ya tú sabes en qué. En el sexoquing, para tu mamá enamora a una mujer, tú sabes que tú tienes que darle un par de trucos. Lo que es la cajebola, la bicicleta andante, el helicóptero aéreo con la lengua. Tú sabes, una mamada heavy de heavy de todo, tú tienes que hacer el helicóptero aéreo y la mecedora andante. Si no le hace la mecedora andante, tú sabes, andando con ella en el cuarto entero, andando con ella en la mecedora andante. Y el helicóptero mamá, tú sabes que esas son las helgas, le da un... Por el ojo del cookie, un besito negro. Por el ojo del huracán. Del huracán, y vino el huracán con tu y se fue. Por el ojo del qué? Por el ojo del cookie. El cookie, los versos negros, como dice, y que hay el verso negro, mentira, el ojo del cookie, pichardo te lo dice. No, él te ha quedado, es que a veces la barriga de él y esos tragos que él se da de Marta Morenda, no le voy a dar tiempo para hacer la mecedora andante, tú sabes. Es una bacanería, pichardo en el bron. Cuéntelo, cuéntelo todo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que, pero ustedes son como... Muy bonitillo, como muy dispuesto a lo que sea contigo, corazón. Oye, oye. Qué linda él, guau, qué papi chulo. Él, él, él. Sí. Yo soy un papi chulo. Claro que sí. Vámonos. Ya. ¿Tú eres el cosito? El de... El Capricornio, ¿tú eres? Mi hermano, ese es mi hermano, yo soy el Papi Calle. Ah, papi Carl, ok. Papi Calle, papi Calle. Y esos pantalositos así tan apretados, es para que se te note todo. Papi Calle. Uy, uy. Qué rico. Ah, voy a estar sincronizando. No vamos, que tú no tengas nosotras. Oye, ¿cuál ha sido los trucos psicópata que le han hecho ustedes en la cama? Explíquenme. A los hombres. A ustedes, porque ustedes son mujeres, ¿no? A mí me gusta, papi, pásame el vaso. Me gusta... ¿Tú tienes una licuadora jugada? Ay, hay uno nuevo, el motorita. ¿Cuál es? Uno así y así. Ay, qué rico. Tengo que aprender a hacer eso. Ah, tú no sé si sabes los trucos. ¿Ustedes son parejas? ¿Ustedes son parejas? No, amigas. No, amigas. De leche y de todo. Pero, pero, ¿quién se lo introduce aquí? No, ninguna. Nosotros buscamos quien no lo introduce. Exacto. Claro, corazón. ¿Ten su Instagram ahí que lo van a tirar? El Rudolf Hermann y Cassio. Y el mí es John Henry. ¿A lo cuántos años le rompían el aterrico a ustedes? A los dos. Yo de chiquita. Diablo. Usted de inmediato está preso, se asaroso. Eso no es nada, son delito. A los 18. A los 18. Lo que pasó fue que él no me conoció antes. Mi mamá y mi papá no me dejaron salir. ¿Los más psicopatas que le han hecho ustedes por el aterrico, qué es? Un pilón. A mí un hielo. ¿Qué es lo que es que estás en parar? ¿Y qué es lo que es? Dale, dale. Toma, toma, toma. Estamos con los morenos psicopatas, los mercaderos. ¿Cuáles son los trucos para tú enamorar a una mujer en el sexo? Dame, dame datos. El sexo, ¿cómo así? ¿Tú sabes? ¿Qué te vas a hacer? Oh. ¿Los trucos qué? Tú eres p*** pájaro. ¿Dáblas de una vez? Oh, dale con todos. El sexo que hace le p*** de vainas bacanas. ¿Qué tú le haces? ¿Qué tú le haces? De todo, le muevo su vaina y ya tú sabes que es lo que es. Pero no, pero tú tienes que tener tus trucos. ¿Cuáles son tus trucos? ¿El truco es mí? ¿Una yuca le meto o qué? Le meto todo para allá. ¿Tú estás con qué coño? ¿Pero qué vamos a ver qué es lo que es con este? Dame, dame. Los trucos, dale, dale, dale. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta cuando la mujer, cuando tú estás en la cama con una mujer? Oh, que me lo mames también, compadre. Que me chupen los granos. ¿Qué más? ¿Eso negro no te gusta? Es de todo, todo. ¿La experiencia tuya más psicópata que tú has hecho? ¿Qué ha sido? ¿La experiencia? Oh, papá. ¿Cómo te digo, loco? Han sido muchas. ¿Han sido muchas experiencias? Espera, espera, espera. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña? Saca de huevo, para que tú veas que huevo es más grande. Echa, 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 echa. Aquí. Es tipo balanero, siempre tiene esos huevos como caballo, tú sabes. Un tipo, se vacila bien con las mujeres, un chulo. Ahí vendiendo plata, ¿no? ¿Cuál ha sido el truco más psicópata en el sexocking de usted? El truco de usted. Bueno, a mí me gusta siempre mamárselo a las mujeres, tú sabes. Mamá los es toto. Ya, me están llamando estos envíos, mi gente. Alo. ¿Qué te gusta? ¿Y usted está haciendo una respuesta? ¿Y de una vez nos vamos, que loco? ¿Cuánto huevo? ¿Sabes? En la cama, ¿qué ha sido lo más psicópatas que tú haces? Bueno, caballero, no tengo números de signo para mí. Para mí todos me gustan. Pero está bien, pero dime que tú... Todos los números me gustan en las mujeres. ¿Tu nombre? José Antonio. José Antonio. ¿Qué ha sido lo más psicópata que tú has hecho en el sexocking? No, muchacho, una vaina bacana. Una vaina guapa, está. Eso es otro nivel. Desahógate porque tú tienes los ojos verdes de todo. ¿Tú eres de que es bonitín? Tranquilo, yo he hecho de todo, muchacho. Pero explícale a la cámara y di qué de todo tú has hecho. O sea, si tú le vas a ver el beso negro, dime. Le has metido mano de plata, ¿no? ¿Qué tú has hecho? Yo le he metido hasta guineo. ¿Qué te lo has metido? Cuando no pude meterle un guineo, le metí la mano. Cuatro dedos. ¿Y por qué? No, porque qué, dime tú. No aguantaste. No aguanté con el guineo, digo déjame sentir con la mano. ¿Y qué? Pues es que tú no sirves de ahí. ¿Cómo que yo no sirvo de ahí? Con doce pulgadas y media. ¿Cuántas? Doce pulgaditas y media. Que las mujeres me devuelven los cuartos, pues no sigan conmigo. ¿Y cuánto tú le pagas a las mujeres? Depende de qué tipo de mujer sea. Si a una mujer de esta categoría se le da sus 2.000 y 6.500. Pero va a coger fuerte ganándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú le metes... Le meto el 360, tú supiste. Y bomba cara. ¿Qué es la vaina bomba cara? Estarte tranquilo. Esa psicopatada tuya. ¿Y cuáles son los trucos que tú usas con la mujer en el sexo? No, yo la caliento heavy porque eso es lo primero y que lo pide ella sola. Pues eso es así. ¿Y qué ya te hacen a ti? ¿Eh? ¿Qué ya te hacen? ¿En qué sentido? O sea, si te dan tu besito por el aterrico y baila. ¿Por? Por el aterrico, por el ojo y el culo. No, no. Porque a él se lo dan y a él le gusta. No, yo, tú estás loco. Pero dile un truco, dile un truco como tú te lo mueves. Muevele. No, tranquilo, eso es, eso es, tranquilo. Por eso se hace en la acción y ya. Está bien, veamos ejemplo. Alexander Jiménez. Ok, usted se ve como tú un veterano, de guerra. ¿Cuáles son los trucos para enamorar a una mujer en el sexo? ¿En el sexo? Sí. Los trucos son, como dice Ricardo Aljona, tratarla bien a las mujeres. Usted me entiende. Si ellas quieren una flor, usted les regala una mata entera de flor, así, usted entiende. Si necesitan un jugo, usted le hace un tanque de jugo. Y siempre ponerla uno a la mujer primero. ¿Jugo ya o qué? Jugo ya, no, jugo ahorita. ¿Cómo que ya? Jugo natural, jugo de guayaba, jugo de chinola. ¿Cuáles son los trucos en la cama? Ah, en la cama. No, usted la tienta cuando usted sale y él solta, usted coge una sombrilla. Si usted le pasa la mano por la cabeza y usted ve que ella hace así, usted se la pasa por otro lado. Y si le gusta ese lado, entonces ya usted sabe que eso es lo que le gusta. Truco, pero los trucos, estamos hablando de los trucos, yo creo que usted me diga un par de trucos. Es que cuando viene a ver, esto va a salir en televisión y no se puede decir. No, no, esto no es en televisión, esto es para YouTube. Ah, para YouTube, como quiera que sea, los trucos, no, dale su nargazo, usted no sabe. Pero diga, diga, lo que usted le hace. Hablarle los oídos, al pasito, acariciarla, dale su nargadita. Y nada, porque en verdad yo no soy de esa marca. Usted como hombre sabe cuáles son los trucos. Llegarle allá, al pozo de Saddam Hussein. Llegarle al pozo de Saddam Hussein, al pozo de petróleo. ¿Cuáles son los trucos para enamorar a una mujer en el sexo? Bueno, papi, yo le doy en Caramau, en una mata, arriba de un palo de luz y arriba del faro a Colón. Porque es que uno tiene los trucos. ¿Me entiendes? Y más que somos de escrito rey, nosotros le enamoramos a Enkin. Y después que le enamoramos a Enkin, lo cual, el Tenkin de ya Enkin, viene el palo boncillo en quien de uno Enkin. Pero, el truco tuyo, yo quiero que tú me digas tu truco, tu posición, todo lo que sea tuyo. Bueno, papi. Para tú enamorar a ella. Es que yo tengo demasiados trucos, papi. Tengo demasiadas ideas en mi cabeza para yo poder enamorar a una mujer. Dale, dale, dime. Es que son demasiados, papi, si empiezo ahora no termino. No, porque tú vas a decir, padre. Dame uno tú. No, no, porque yo te estoy preguntando a ti. No, no, solo tú, a mí. Ah, no, yo le hago el abejón, tú sabes que se lo hace todo el mundo, pero dime tú. Ay, ay, ay. Mierda, papi, es que yo le hago el abanico, porque el abanico es que suena aquí. Date un par de piquetazo como tú le das. No, porque yo te di los trucos, en Caramau, en una mata, arriba de un palo de luz y arriba del faro a la pared. Es que yo soy un sexy, papi. Entonces, si yo soy un sexy, voy. Yo soy un sexy conservado. Pero tú dejas, tú dejas, tú dejas que yo te den un par de besos por el aterico y un par de vaina, porque las mujeres malas. Ah, pero las mujeres tienen que mamar el culenkin a uno enkin. Si no maman el culenkin, yo no rapo. Tienen que mamar el culenkin. ¿Y tú entres, a tú entres? Se sabe de una, porque uno un sexy. Ay, mío, toma. Da tu Instagram, hay. Ya. Raffi, rayita, bajo él, rayita, bajo jodón. Claro, que aquí estamos activando, DJ Saka, musica, que estamos viendo la vuelta enkin. ¿Y ese menor, y ese menor? El menor está todo, el menor está todo. Está como tímido, baja acá. Dale para acá, menor. No, no, ese pájaro, no ese pájaro. No, no, le vamos a dar para acá. Para que yo se le dejo lo mejor, tú sabes, la confianza. Me dice. Ay, como yo le digo. ¿Cuál es el truco que tú le ha hecho a ella en el sex talking? no sé hay que julia la bien primero es el primer truco si no se chulea bien al principio no hay esa química hay problemas y que más que más lo otro llega solo que más los trucos tuyos los trucos que tú le hiciste a ella como tú la enamoraste plan y le dices la madre no porque de enamorarla yo le digo todos tú sabes cómo es lo que estamos hablando en el texto aquí no estamos hablando de que florecita que lo que hay que darle su besito el cuerpo entero tú me entiendes toda esa vaina no 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 tu marido y este el hombre te ama a ti lo que tú la viste qué pasó o asfixiado de una vez tú no está viendo que crema mera ya lo cuánto de entregó entregó rápido porque yo soy la máquina de cotorra más que tóxico de alguna semana el diablo porque lo que andaba de que aquí pues si acaso ella no vea no andaba con flow ni nada hay andado con tu diablo en una semana lo que entregó y explíqueme porque usted entregó una semana si tan rápido que usted le viva igual que él y una vela química y es verdad que le dio el beso negro de una vez el completo completo de completo no porque no está ahí no 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 completo tuve ya ya yo te voy a decir una vaina de ella porque anda contigo no 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 es que ahí hay fuerza que hay vuelta y bueno claro que crecieron los dos avanzan los dos juntos hay piquetes mira que comprar la peña huevo está todo para que la peña tú no sabes para que la peña averigua la vez pero dígame el hombre tiene que comer mucha piña para que aquella vaina la de como que se llama lirocha tú sabes la canción de lucha le sepa mejor como yo no sabía ese truco ya ustedes saben un truco ahí ya a las mujeres que pongan a los tigres a comer piña para que díselo a ellos que ya hemos aprendido a las mujeres que a los hombres que lo pongan a comer piña para que habla normal para que la leche que dile dile para que sepa buena según las mujeres dicen eso ok según las mujeres como él come piña sabe buena sí o no yo le compré esa piña yo fui yo que se la compré ahorita sale con sabor claro que como piña come piña y te como piña toma y